Te traigo filtraciones sobre los eventos que vienen para el mes de marzo en Pokémon GO Y antes de revelarte los secretos, te regalo este girasol por un like Así que déjate un like y obtendrás este hermoso girasol Muy bien, pues empezamos Número 1, vamos a tener Mega Medicham Y de hecho lo puedes comprobar tú mismo Si vas y buscas tus Medicham que tienes capturados en Pokémon GO Ya sale la barrita de Mega Energía Así que se viene Mega Medicham para el mes de marzo Es posible que lo metan con algún evento tipo psíquico Filtraciones mencionan que para el 8 de marzo vamos a tener a Mega Medicham Y también tendríamos el debut de Bruxish Este pececito suculento que estaría debutando en Pokémon GO Otro evento que se viene a Pokémon GO para el mes de marzo Está relacionado con Melmetal Porque en el código del juego ya está su movimiento exclusivo de Iron Bash Así que es posible que con la conexión de Pokémon GO, Pokémon Escarlata Y como pues cuando pasamos Pokémon de Pokémon GO a Pokémon GO Nos activan Caja Meltan Pues venga un evento donde vuelva a salir Meltan Shiny Y al evolucionar obtengamos a Melmetal con su movimiento exclusivo de Iron Bash Así que sin duda pinta bastante bien Pero no es todo porque hay más filtraciones Según las filtraciones el día de la comunidad del mes de marzo Vendría siendo Slowpoke Ya está liberado Shiny Pero pues tiene dos fases de evolución Y puede que le den ahí un movimiento bastante bueno Para el Slowking y el Slowbro Lo veo pues como yo ya tengo el Shiny Pero a lo mejor si le dan un buen movimiento Pues más o menos, ¿no? Tampoco podemos tener días de la comunidad siempre super mamadísimos Hay en ocasiones que tocarán otros más flojos Pero si les dan un buen movimiento Podría venir bastante bien Y la última filtración es que para el mes de marzo Vamos a poder capturar Vamos a poder conseguir a Gimme Gold Como saben, una versión de Gimme Gold va a ser exclusivamente de Pokémon Go Con esto de que va a estar Pokémon Go Pues para la conectividad de Pokémon Escarlata Y pues la gente que juega Pokémon Escarlata Y quiera tener la versión Gimme Gold de Pokémon Go Pues juegue Pokémon Go, ¿no? Ya saben cómo es esto Que la gente que juega este juego se envicie con este Más dinero para las empresas Entonces Gimme Gold en marzo Como ven estas filtraciones Decirles que claramente son filtraciones que han puesto ahí en Reddit En grupos, etcétera, etcétera Así que esperemos y estas filtraciones se cumplan al 100 Pero como podemos ver en el caso de Medicham Pues ya aparece la Mega Energía Es obvio que ya se viene El caso de Melmetal con su movimiento exclusivo Apenas el día de hoy ya le pusieron Cuánto va a tener el ataque Cuánto de energía va a pedir O sea, estas cositas se vienen Así que se viene, bueno, el mes de marzo Suscríbete a este canal Si te gusta este tipo de filtraciones Y te enteres antes que nadie Si te gustó el vídeo, like Compartirlo y comentar Qué esperas más de este mes de marzo Y pues nada, che amigos Cuídense mucho Y captúrenlos a todos Adiós